Pasión Morena He decidido haber gritaras, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si ya te ves, a entregarme a esta pasión Morena Almas gemelas, que si este fuego en la piel Tu amor salva, que quede para ti, sobre la vida Toma mi mano y con tu albito miraré y te entregaré Pasión Morena He decidido abrir mis ganas, hacer lo que me da la gana Y sueño, sueño, que tú te des cuenta Que aunque parezca un poco loca, sé cómo amar y hacer feliz a quien yo quiera Si ya te ves, a entregarme a esta pasión Morena Ay, pasión Morena Perdóname No, perdóname No podemos hacer esto Aunque quisiéramos Estamos... Estamos tan lastimados Yo te he hecho tanto daño, tú me has hecho tanto daño a mí Yo he desconfiado de ti Y tú has desconfiado de mí Y son cosas que no se pueden olvidar Por más que intentemos Yo sé que has intentado perdonarme Y que en el fondo no puedes Y a mí me pasa exactamente lo mismo Porque tú dudaste de ser el padre de mi hijo Y eso, aunque quisiera Es algo que nunca voy a olvidar Y de verdad quisiera estar contigo Pero nos hemos hecho tanto daño Me siento tan mal por haberte lastimado Cuando... Cuando te dije que no quería que volvieras a ver a mi hijo Estaba hablando en serio, Leo Quería huir con él Y que no supieras más de nosotros ¡Mi güera! Mi amor ¿Qué es eso? Pues, ¿cómo qué? Pues, tu vestido, mi güera ¿Eh? ¡Ay, Chucho! ¿Qué? ¡Ay, huele súper mal eso! No, no, no ¿Cómo es el vestido? Mira, la verdad es que me costó muy barato Porque se lo compré una viejita ahí en una funeraria en la lagunilla Pero está enterito, mira No, está bordado a mano Está chulito Es una antigüedad, mi güera Aquí está medio amarillo Pero igual con cloro se quita A ver, mira, a ver cómo se ve No, 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 no No sé qué es eso Huele horrible, Chucho No, ese no es el vestido que quiero para mi boda Bueno, si era una sorpresa, mi güera Pues, ¿nos acabamos de ahorrar como 80 mil pesos o...? No, no, creo un poquito más El vestido cuesta más Mira, güera Es una ganga Piensa en lo que nos vamos a ahorrar ¿Qué hay que economizar? ¿Qué no has visto lo que dicen ahí en la tele? Es tiempo de vacas flacas No, Chucho No estamos para despilfarros Está bonito, güera No, no le hagas al... Mira Es bordado a mano Eso es una antigüedad Es... Es una reliquia Solo te quiero pedir un favor Morena Dame la oportunidad De estar junto a mi hijo Por favor Sí Y créeme, Morena, que... Que pase lo que pase en la vida Que... Que esté con quien esté en el futuro Tú siempre vas a ser la mejor mujer del mundo para mí Y siempre voy a saber Que la falta de confianza fue la que destrozó nuestra relación Porque... Porque no fue falta de amor Porque tú eres para mí Lo máximo que hay en la vida Lo... Más que el cielo Más que... Más que las estrellas Más que la... Más que todo El amor que yo sentí por ti Es todo Tú y mi hijo Siempre van a ser toda mi vida Eso te lo juro No sé Eso te lo juro por mi mamá Que está en el cielo Voy a trabajar Agárrenme Te amo Te amo Tienes la verdad Así sin prejuicios ¿A poco no está bien bonito? Mira Ve Sí es de segunda Pero pues la verdad Nada más te lo vas a poner unas horas Güera A ver pues por eso Es el día más importante En la vida de una mujer Chucho Tengo que verme perfecta Lindísima Aunque usa el vestido una vez Te vas a ver más chula Que la... Esta... La Lady Di Hombre Mira Nomás le damos una lavada Con cloro Aquí le deslavamos bien lo amarillo Se mueren bien los bichitos Lo ponemos al sol Y luego lo rellenas de tu perfume Ese sabroso Y ya está Hombre No bueno Además después lo podemos vender Y recuperamos la lana A ver Chucho De verdad No quiero ser grosera Pero que no entiendes ¿Cómo se te ocurre pensar Que voy a usar algo De segunda mano En mi boda Chucho Por favor No me lo voy a poner O sea que no 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 vas a usar el vestido No te vas a poner el vestido Que yo te compré Que me pasé buscando ahí En la lagunilla En todas las funerarias Bueno No no me lo voy a poner Además Morena Me acaba de decir Que ella me va a regalar Un diseño exclusivo De su colección No 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 Lo tengo que pagar yo Me va a cobrar Todas las que le debo Ay no Ni te preocupes Porque me lo va a regalar No me lo va a cobrar Ah bueno Así sí No pues así sí Pero ¿Qué hago yo con este? Pues lo tiras a la basura Lo quemas Se lo regalas a tu tía A tu vecina No sé cómo le hagas Pero te deshaces de eso ya No pues seguro Le saco el doble De lo que me costó Ah como se ponen neuróticas Cuando se van a casar Pero ahorita me encuentro Una novia Sin vestido Vas a ver ¿Me convenciste a Aldo De que me dé lo que quiero? No No he podido Ese maldito No suelta nada Acerca de las claves ¿Ya ni para eso sirves Casandra? ¿No le gustó Lo que le hiciste O qué? Deja mi bolsa en paz Por supuesto que sí Tú sabes que soy capaz De volver loco A cualquier hombre ¿Te consta no? ¿Es un encendedor? Parece que esta vez Te falló Casita No es eso Es que el estúpido De Aldo Se ha vuelto Un hueso duro De roer Además Quiere algo a cambio El señor Sí, además Además ¿Pero qué? Quiere que seduzca Isaac Salomón El papá de Oscar ¿Pero qué? Yo qué sé Es muy tan inteligente Tan ambicioso Ah, y además Ese señor vino aquí Porque se quiere llevar Al hijo de Morena A su nieto Pero no es su nieto Su niño es hijo De Tarzancito No lo puedo creer De verdad Todo el mundo piensa Que Morena Es una blanca paloma Incapaz de hacer nada malo Que se acostaba con Oscar Como si fueran Un pará ¡Cállate! Oye, ¿qué te pasa? Por supuesto que es en el amor Es lógico Eso no es cierto ¿Ok? Igual Oscar ya está muerto ¿Y lo dices así? Como si hubieras aplastado Una rata y ya Eso era Una rata Sí Y eso es lo que hago Con las ratas Que me estorban Qué bueno que yo no te estorbo ¿No? Claro A mí nada más Casi me matas a golpes Pero fuera de eso Eso fue porque tú Ah, ya, olvídalo Eso ya pasó Eso no me interesa ¿Por qué mejor no me dices Por qué te importa tanto Saber que Morena Se acostó con Oscar? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Bien France